Artículo 16. Corresponde a la Asamblea de Extremadura designar de entre los diputados de la Asamblea a los senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución, tras las elecciones autonómicas, de acuerdo con la representación proporcional de los grupos de la Cámara y a propuesta de estos. Los diputados designados podrán optar por mantener su escaño autonómico o bien dimitir del mismo, sin perjuicio de su condición de senadores con mandato vinculado a la legislatura autonómica. Apartado M. Proponer los nombramientos para las altas instituciones del Estado o de la comunidad autónoma que sean de su competencia.